Ahora, Caro, nos vamos a la Amazonía para escuchar una de esas historias que nos ayudan a entender que un tropiezo no es caída y que es posible caernos, levantarnos y seguir adelante. Esta mujer a la que vamos a conocer ahora dice, si estoy aquí es por algo. Doña Carmen dice eso porque hace 13 años que aprendió a convivir, a convivir con el cáncer. Fue diagnosticada con esta enfermedad y poquito tiempo después la echaron de su trabajo. Por supuesto, a causa también de los tratamientos y de la decepción que sufrió cuando tuvo que quedarse sin empleo. Ella tuvo una fase de mucho estrés emocional, estrés postraumático y tuvo que recibir atención y ayuda. Ahí fue cuando se dio cuenta de que en ese dolor encontró su verdadero propósito de vida, que es el de ayudar a otras personas que atraviesan por la enfermedad a amigarse con ella, a recibir tratamientos, a entenderla mejor y a recibir ese respaldo psicológico que a ella tanta falta le hizo. Conózcanla. Realmente al principio sumamente difícil, mucha tristeza, pero creo que ya conociendo el tema y poniendo todo el amor y el apoyo familiar, pues una vida muy normal, muy diferente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Fundación Jóvenes contra el Cáncer? Nuestro primer abordaje, cuando conocemos a una persona que está con esta patología, lo que hacemos es el apoyo psico-oncológico. El tener cáncer no es fácil, uno lo asocia con muerte, pero no es así. Lamentablemente no contamos con un espacio físico aquí y lo hacemos de guerrero en guerrero, como nosotros lo llamamos. Vamos a cada casa, no importa la distancia. Vamos a visitar a una guerrera, como yo le llamo, una persona que fue diagnosticada también con cáncer de mama. Realmente en el camino que a nosotros nos toca vivir, el apoyo de otras personas es fundamental. Y en este caso el haber conocido a Carmita y a la Fundación Jóvenes contra el Cáncer fue determinante en mi recuperación, más en la parte emocional y psicológica. Fue algo nuevo para nosotros también, el cómo saber manejar, cómo saber sobrellevar y poder ayudar a la gente para que ellos se puedan, en este sentido, sentir bien, sentir útiles. Nosotros lo vivimos en carne propia con mi mamá. Al momento de que a ella le detectaron un cáncer, nosotros no sabíamos qué hacer, qué darle de comer, cómo comportarnos, éramos muy chicos, estábamos en el colegio, aún mis dos hermanos también. Los medicamentos que ustedes necesitan, ¿no encuentran en estas farmacias? No, realmente es sumamente difícil aquí en la provincia de Napo, por eso tenemos que mandarlas a buscar afuera, Quito, Guayaquil. Tenía que dedicarme a algo. Bueno, fui yo empleada privada, trabajaba en una empresa privada, pero por tener mi diagnóstico fui separada de mi trabajo. Y así que junto a mi familia decidimos emprender y hoy por hoy estamos emprendiendo. Juan, me encanta ver a Carmen bien, que es lo importante. Sabemos que está luchando contra el cáncer, pero que ella aún así se ha levantado y continúa. Ella, cuéntanos un poco más sobre este emprendimiento que está haciendo de manera familiar con todos sus miembros de la familia. Por supuesto, chicas. Y es justamente como le vemos ahora a doña Carmen haciendo jabones. Jabones con especies de la Amazonía y jabones con especies de la sierra también. Doña Carmita, cuéntame un poco, ¿cómo aprendió a hacer esto? Bueno, vi la necesidad de que mi piel necesitaba estar humectada, estar bien, por el tema de la toma de medicinas muy fuertes. Así que seguí un primer curso, luego he ido avanzando, me he ido perfeccionando. Y es que hoy por hoy ya puedo desenvolverme de la mejor manera realizando los jaboncitos. Un trabajo que hace junto a la familia, un trabajo que hace junto a su hija, que es justamente quien ahora mismo le está acompañando para realizar este tipo de productos que ahora los comercializa. Y es un producto que tiene incluso registro sanitario. Juan, le está conectando. Gracias, Carmen, ¿cómo está? Buenas tardes, la saluda Carolina Mela. Gracias por recibirnos, abrirnos las puertas de su casa. Primero preguntarle cómo se siente usted, ¿cómo está? Muchísimas gracias, un gusto conocerles y mirarles a la distancia. Les enviamos un fuerte abrazo y realmente muy contenta. Estoy contenta de que ustedes me visiten y que miren que no por tener una patología ha sido un impedimento para seguir adelante. Más al contrario, esto ha sido un empujoncito para seguir perfeccionando y seguir avanzando en el tema de la cosmética natural. Doña Carmen, ¿sabe que esta mañana conversábamos sobre su historia con Juan, no? Y él nos decía que para usted todos los días que vive tienen un valor o cobran un valor mucho más importante y que usted está dispuesta a vivirlos al máximo. ¿Cómo ha hecho para canalizar toda su energía, todos sus sueños en estos últimos años, en esa convivencia con la enfermedad? Bueno, realmente el tener cáncer a mí me enseñó a ser más empática, a ser más solidaria, amar cada detalle, cada cosa, cada persona que tengo a mi alrededor. Y vivir un día a la vez, realmente con alegría. ¿Para qué sufrir? Si bien es cierto, cuando recibí la noticia, incluso el tiempo de vida que me quedaba por tener un diagnóstico, sí, fue determinante en mi vida. Pero tomé nuevamente aires y dije, no, tengo que continuar. Tengo mi familia que me apoya, tengo amigos a mi alrededor. Y lo más importante, que tengo personas que tengo que ayudar. Como yo lo siempre digo, si estoy aquí es por algo. Gracias, doña Carmen. Gracias, porque sin duda alguna persona que nos está viendo en este momento, pues necesitaba escucharla también y levantarse y vivir este día en presentes. Gracias, Juan, también. Y para quienes no lo sepan o no haya quedado claro, los jabones que además doña Carmen hace, le van a servir a personas que estén atravesando por tratamientos similares y que estén con su piel sensible y necesiten algo distinto. Así que me parece espectacular el propósito que ella encontró en todo este camino y esta travesía. Gracias, chicos.